Yo hoy, antes de nada, me gustaría, pues bueno, les he pedido a ellos que estuvieran hoy en la rueda de prensa conmigo, como todos los viernes, porque al final, durante todo el año, los protagonistas son los jugadores de todo este circo y nosotros, antes de eso, lo hemos querido respetar siempre, pero creo que, bueno, que detrás de ese grupo de jugadores que han conseguido el objetivo de la permanencia hay muchísima gente trabajando, estamos nosotros tres aquí hoy en representación del cuerpo técnico, está nuestro incansable Karin, nos falta Miguelito, nos falta Handel, nos falta Yassin, que han estado durante todo el año aquí, pues bueno, al pie del cañón, así que hoy tenía esa cosa y quería, bueno, pues al final agradecerle y sobre todo que aparecieran en esta rueda de prensa.